Irene Urdangarín deja a un lado sus estudios y el motivo sorprende a todos. Estaba previsto que en este mes de septiembre Irene Urdangarín empezara sus estudios universitarios en la prestigiosa Universidad Ecole Hotelier de Lausanne, Suiza. Sin embargo, tal y como se ha revelado en la revista Ola, finalmente, no será así. Allí, la hija de la infanta Cristina iba a estudiar concretamente Administración de Empresas y Gestión Hotelera. No obstante, ahora se ha descubierto gracias a dicho medio que los planes de Irene Urdangarín han dado un giro radical por un motivo importante. Y es que de la misma manera que ya lo hizo en su día su hermano mayor, Juan Urdangarín, Irene Urdangarín ha decidido tomarse un año sabático para formar parte de un proyecto de cooperación. Sin duda alguna, la decisión de última hora de Irene Urdangarín ha generado bastante sorpresa entre los medios de nuestro país, ya que nadie se imaginaba que iba a dejar a un lado sus estudios. Estaba a punto de empezarlos y por lo que se sabía estaba muy ilusionada. Pese a ello, la menor del clan Urdangarín parece que ha preferido dedicarse este año al voluntariado, donde ganará un sinfín de experiencias y anécdotas. Según Ola, se dedicará a, explorar mundo, aunque aún no hay fecha clara. Lo que sí conocemos a ciencia cierta es que esto sucederá una vez pasadas las Navidades, ya que antes tendrá que atender una serie de compromisos. Entre ellos, asistir a la boda de uno de sus primos en Barcelona y al 18 cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, el próximo mes de octubre. Después de la temporada navideña, tal y como ha comunicado el mencionado medio, Irene Urdangarín se desplazará hasta Camboya, donde estuvo también su hermano Juan Urdangarín como voluntario. Gracias por ver el video.